seguimos compartiendo hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de estar con dana jay con unas lindas canciones vamos también a tratar de tener nuevas canciones aquí en el pub de lalo y también tuvimos también la presentación de nuestro amigo freddy marcel y nuestro amigo también fernando corteza que también nos interpretó unas lindas canciones vamos a seguir compartiendo canciones cierto de gente que canta en el pub de lalo pero mientras tanto vamos a lo que le tengo para ustedes con mucho cariño